¡Suscríbete al canal! 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 Esta abuelita trae feeling Y solo para ella Abuelita se la jugó verde Sigue, sigue, sigue Sigue la fiesta Sigue la fiesta Ven queridos Ven queridos Me llegó Chomelito Larado Sigue, sigue, sigue Si no le dan like Miren lo que le va a pasar compa Ahí está Una de esas si me saca un susto carnal Para los diablos, tierra del sol Aguas con la güera Arriba, arriba, arriba Soy virgen, soy virgen Eras carnal, eras Saludos para Natalie y Bruno Desde Puebla Ahí está mi novia Ay joven Son de de veras Tome, tome Me sacó un ojo Me sacó un ojo Y no era de chivo Ya se cansaron La bandana carnavalera Con la sucesa Cada viejo Mundo para la cuadrilla de la sucesa Y así fueran los torpos, Olga Ya se cansaron Eh, 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 eh Tiene nomás Se me vino de este lago Gatúbila Ah, mamacita Es tu tía Es tu tía Sigue, 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 sigue Quiero escuchar un grito Y un gregón De todos los amigos De las Mojijangas ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Para producción de Ramos Se te apagó la cámara La luz Señoras y señores Ya estamos en la recta final de esta noche Queremos agradecerle infinitamente a todos y cada uno de ustedes Por esta noche que nos han acompañado Gracias a todos y cada uno de ustedes Gracias a esos sonidos Después de, después de que cerremos la transmisión Nosotros nos vamos a seguir bailando aquí ¿Nos seguimos? Bueno, ahorita vamos a despedir la transmisión Pero nosotros nos seguimos Gracias Gracias Gracias